¿Eso quiere pasar o qué mierda quiere? Un perrito ¿Qué pasa el perro? ¡Anda a buscarlo! ¿No me dijo hace dos segundos que pase? Sí, porque está loca Le habla un perro ahí para arriba Y no, y espera que el perro entienda ¡Jajajajaja! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Déjame verlo